Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Ay corazón perdí Me estoy enamorando hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más ¿Pero de qué manera? Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Me estoy enamorando Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo cada día más Yo no me lo esperaba, pero te amo cada día más Quiereme con prisa loca, con la ternura de tu despertar Quiereme con ansia entera, con tu primavera y tu soledad Quiereme como ninguna, como agua limpia de tu manantial Y hazme vibrar todo mi cuerpo, de punta a punta hasta volar Y quiéreme, ahora y siempre, que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiéreme, aunque me muera, que por razones mías, muy mías, tú eres la primera Quiereme paloma mía, mi tierra amante, mi filosofía Quiereme ahora y siempre, quiero estar solo amarrado a tu mente Quiereme y nunca me olvides, ya me despido de tu corazón Y yo estaré esperando el día, que tú regreses a darme tu amor Y quiéreme, ahora y siempre, que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiéreme, aunque me muera, que por razones mías, tú eres la primera Y quiéreme, ahora y siempre, que con tus besos y tus caricias me voy a ahogar Y quiéreme, aunque me muera, que por razones mías, tú eres la primera Y quiéreme, ahora y siempre Dile que la extraño mucho, dile que sin ella muero Dile solo ella espero y que venga pronto Me estoy cansando de vivir sin ella Y de extrañarla cada día más Sabes, Dios mío, que la quiero mucho Si no es a ella nadie puedo amar Vengo a decirle, por favor Que nuestro amor no ha terminado Y que debemos volver atrás A revivir nuestro pasado Dile que la extraño mucho Dile que sin ella muero Dile solo ella espero y que venga pronto Dile que si no regresa No me lo perdonaría Juro que me mataría Sufrendo su ausencia Sabes, Dios mío, que la quiero mucho Si no es a ella nadie puedo amar Si no es a ella nadie puedo amar Vengo a decirle, por favor Que nuestro amor no ha terminado Y que debemos volver atrás Y que debemos volver atrás No me lo perdonar Dile que no es a ella nadie puedo amar Dile que la extraño mucho Dile que sin ella muero Dile solo ella espero y que venga pronto Dile que si no regresa Dile que no regresa Juro que me mataría sufriendo su ausencia Dile que la extraño mucho Dile que sin ella muero Dile que no la extraño No puedo negar que de ti me enamoré Que eres parte de mi piel No puedo negar No puedo negar que eres tú la otra mitad La que me ha dado la paz No puedo negar No puedo negar que ningún otro querer Me ha llegado y no voy a ser Como tu mujer Contigo tuve la alegría Que no conocía una nueva vida De fantasías Tantas cosas buenas que por ti soñé Yo soy de ti un apasionado Que muere por verte un loco enamorado Con la suerte de haberte encontrado Y no quiero perderte El amor Me corre de pieza a cabeza Me arrastra hacia ti Y una por una las penas se alejan de mí Dejándome esta sensación que me hace tan feliz El amor Ha sido un disparo directo en mi corazón El fuego que quema mis venas con tanta pasión El amor llegó a mi vida cuando te encontré No puedo negar que ningún otro querer Me ha llegado a enloquecer Como tu mujer Contigo tuve la alegría Que no conocía una nueva vida De fantasías Tantas cosas buenas que por ti soñé Yo soy de ti un apasionado Que muere por verte un loco enamorado Con la suerte de haberte encontrado Y no quiero perderte El amor Me corre de pieza a cabeza Me arrastra hacia ti Y una por una las penas se alejan de mí Dejándome esta sensación que me hace tan feliz El amor Ha sido un disparo directo en mi corazón El fuego que quema mis venas con tanta pasión El amor llegó a mi vida cuando te encontré Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía caer Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero pedir Hoy en la siembra para que te acuerdes de mi Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tu te fuiste Se oyó nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño, no pienses más en mí Tú, que a otro amas, porque te quieres si sabes la verdad Él no te quiere, solo te hará llorar Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tu te fuiste Se oyó nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no pude hacerte feliz Me voy, pero me llevo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tu sueño, no pienses más en mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tu te fuiste ¿Qué estoy haciendo aquí? Si tú, si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo aferrado a ti A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor, que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque si es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Que estoy haciendo aquí Si tú ya no me quieres más Si ya sé que perdí, que me tengo que ir Pero me duele dejarte Sigo cerrado aquí A creer que es mentira, que tú no me amas Que tienes otro amor que es mejor que yo Pero me duele aceptar Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Porque me duele estar solo Aunque así es mi destino Estar toda la vida contigo Eso hubiera querido Porque me duele estar solo Después de haberte tenido Será muy dura la soledad Después de todo lo vivido De nuevamente estoy solo Soy solo Soy solo Soy solo Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Estar enamorado Ciegamente Ciegamente De un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente Ciegamente Yo de ti Soy muy apasionado Soñador De las estrellas No le temo No le temo al sacrificio En luchar Por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios Y me lo diga Sin amor no vale nada No vale La vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente De un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente Yo de ti Soy muy apasionado Soñador De las estrellas No le temo al sacrificio En luchar Por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios Si me lo diga Sin amor no vale nada Sin amor no vale nada No vale la vida Como me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Como me duele amor Aquella despedida Aquella despedida ¿Por qué lluviosas? ¿Por qué digas Te borré cicatrices De mi corazón? ¿Por qué llegaste Y las noches de nueve Son maravillosas? ¿Por qué sin ti La luz Y en la oscura Se apaga mi sol? Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho Conmigo Rosas Serían pocas Te digo Si te has llevado El dolor Un millón de rosas Rosas Que hablaran Todas contigo Rosas Y sabes lo que persigo Enamorarte Mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte De mi amor ¿Por qué llegaste A mi vida No existen Las tardes Lluviosas ¿Por qué llegaste Te borré cicatrices De mi corazón? ¿Por qué llegaste Las noches de nueve Son maravillosas? ¿Por qué sin ti La luz Y en la oscura Se apaga Mi sol? Un millón de rosas Rosas Por lo que has hecho Conmigo Rosas Serían pocas Te digo Si te has llevado El dolor Un millón de rosas Rosas Que hablaran Todas contigo Rosas No sabes lo que persigo Enamorarte Mi amor Rosas para amarte Para hablarte De mi amor Rosas para hablarte Te amo Un millón de rosas Un millón de rosas 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 Un millón de rosas Un millón de rosas 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 Si tú quieres hablarme Si tú quieres buscarme Aquí estoy Hoy He pasado Esperando Y los minutos Amargos Me hieren Por las noches Te extraño Y por el día No tengo Más en qué Pensar He querido Olvidarte Y solo encuentro Que te amo Más Todo mi amor Te lo entregué Por eso muero sin ti Así no puedo seguir Todo mi amor Se alimenta de ti Y tú no vienes Todo mi amor Te lo entregué Por eso muero sin ti Así no puedo seguir Todo mi amor Muere también Si así lo quieres Por las noches Te extraño Por el día No tengo Más en qué Pensar He querido He querido Olvidarte Y solo encuentro Que te amo Más Todo mi amor Te lo entregué Por eso muero sin ti Así no puedo seguir Todo mi amor Se alimenta de ti Se alimenta de ti Y tú no vienes Todo mi amor Te lo entregué Por eso muero sin ti Así no puedo seguir Todo mi amor Muere también Muere también Si así lo quieres Todo mi amor Te lo entregué Por eso muero sin ti Yo me moriré Ya sin tus besos Yo me moriré Tal vez por eso Yo me moriré Con tu recuerdo Yo me moriré Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Dueña de mi corazón Dueña de mi pensamiento Todavía no se me olvida Todavía no se me olvida Todavía no se me olvida Cuando estábamos contentos Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Dueña de mi corazón Dueña de mi pensamiento Yo no sé por qué te fuiste Yo no sé por qué te fuiste Solo sé que estoy sufriendo Porque no estás a mi lado Sin tus dulces besos No sé qué hacer Porque tú ya formas parte de mí Y si es que te busco Y no estás ahí Tenlo por seguro Que moriré Yo me moriré Ya sin tus besos Yo me moriré Tal vez por eso Yo me moriré Con tu recuerdo Yo me moriré Voy a estar muerto Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Dueña de mi corazón Dueña de mi pensamiento Todavía no se me olvida Todavía no se me olvida Todavía no se me olvida Cuando estábamos contentos Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Dueña de mi corazón Dueña de mi pensamiento Yo no sé por qué te fuiste Yo no sé por qué te fuiste Solo sé que estoy sufriendo Porque no estás a mi lado Sin tus dulces besos No sé qué hacer Porque tú ya formas parte de mí Y si es que te busco Y no estás ahí Tenlo por seguro Que moriré Yo me moriré Ya sin tus besos Yo me moriré Tal vez por eso Yo me moriré Con tu recuerdo Yo me moriré Hoy estar muerto Yo me moriré Ya sin tus besos Yo me moriré Tal vez por eso Yo me moriré Con tu recuerdo Yo me moriré Hoy estar muerto Yo me moriré Ya sin tus besos Yo me moriré Tal vez por eso Yo me moriré Con tu recuerdo Yo me moriré Hoy estar muerto Yo me moriré Ya sin tus besos Yo me moriré Tal vez por eso Yo me moriré Con tu recuerdo Yo me moriré Una memoria me ha quedado de tu amor, una memoria que me ha causado un dolor. Quiero olvidarte pero siempre pienso en ti, cuando estoy solo me acuerdo de ti. Una memoria es lo que me va a matar, porque te quiero y no te puedo olvidar. Eres la causa de mi llanto y mi sufrir, porque no puedo ya jamás vivir sin ti. Una memoria, una memoria de tu amor, cuando a tu lado, a tu lado fui feliz. Solo han quedado los recuerdos que viví, que yo contigo, contigo compartí. Una memoria, una memoria de tu amor, cuando a tu lado, a tu lado fui feliz. De los momentos que contigo yo viví, solo ha quedado una memoria de ti. Una memoria es lo que me va a matar, porque te quiero y no te puedo olvidar. Eres la causa de mi llanto y mi sufrir, porque no puedo ya jamás vivir sin ti. Una memoria, una memoria de tu amor, cuando a tu lado, a tu lado fui feliz. Solo han quedado los recuerdos que viví, que yo contigo, contigo compartí. Una memoria, una memoria de tu amor, cuando a tu lado, a tu lado fui feliz. De los momentos que contigo yo viví, solo ha quedado una memoria de ti. Amor no te vayas, damas de mi vida, te llevo tan dentro que sin ti no se que va a pasar. Amor no te vayas, no te vayas, que tu sentimiento para mi se que va a cambiar. Nadie, nadie, nadie te quiere como yo, nadie, nadie puede besarte a mi manera. Nadie, 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 nadie puede enseñarte cosas nuevas, porque todo lo hicimos y ya pasó. Nadie, nadie te quiere como yo, nadie, nadie puede atraparte aunque quisieras. Nadie puede entenderte y tu me llevas, dentro del sentimiento dílelo. Nadie, 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 Te llevo tan dentro que sin ti no sé qué va a pasar Amor no me vayas dejando una herida Y tu sentimiento para mí sé que va a cambiar Nadie, nadie te quiere como tú Nadie, nadie Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie Nadie puede atraparte aunque quisieras Nadie, nadie puede entenderte tú me llevas Dentro del sentimiento divino Nadie, nadie te quiere como yo Nadie puede besarte a mi manera Nadie puede enseñarte cosas nuevas Porque todo lo hicimos ya pasó Nadie, nadie te quiere como yo Nadie, nadie Nadie puede atraparte aunque quisieras Nadie puede entenderte tú me llevas Dentro del sentimiento divino Me estás haciendo daño Cuando me miras Cuando me miras Sabes cuánto te amo Y no te animas Me estoy volviendo loco Con tu juego Te gusta provocar Te gusta provocar Llegar casi al final Y alzar el vuelo Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón Deja ya de jugar Estás tocando fuego Estás tocando fuego Mil veces te he pedido Que seas mía Si ahora dices que sí Luego lo olvidas Me estoy volviendo loco Con tu juego Te gusta provocar Llegar casi al final Y alzar el vuelo Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Ven y toma mi amor Yo te lo ofrezco Ay, 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 corazón Deja ya de jugar Estás tocando fuego Estás tocando fuego Ay, 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 corazón No soy de hierro Ten piedad por favor Porque me muero Ay, 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 corazón Quiero tus besos Quiero tus besos Ven y toma mi amor Todo en mi vida Todo en mi vida Te pertenece Yo te lo doy Toma mi amor Aquí me tienes Toma mi alma Para siempre Para siempre Te la doy Toma en tus manos La ilusión Toma también Mi corazón Tú sabrás Lo que hacer con él Te entrego Lo que soy Toma mi cuerpo Mi pensamiento Amame hoy Todo en mi vida Te pertenece Yo te lo doy Toma mis labios Sin hablar Toma mis brazos Sin dudar Tanto te quiero Que más no puedo amar Toma mi tiempo Mis sentimientos Amame hoy Toma mi mente Si te parece Yo te la doy Toma mis labios Sin hablar Toma mis brazos Sin dudar Tanto te quiero Que más no puedo amar Toma mi amor Aquí me tienes Toma mi alma Para siempre Te la doy Toma en tus manos La ilusión Toma también Mi corazón Tú sabrás Lo que hacer con él Te entrego Lo que soy Toma mi cuerpo Mi pensamiento Amame hoy Todo en mi vida Te pertenece Te pertenece Yo te lo doy Toma mis labios Sin hablar Toma mis brazos Sin dudar Tanto te quiero Que más no puedo amar Toma mis labios 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 Tanto te quiero Toma mis labios Toma mis labios Toma mis labios Toma mis labios Las horas más lindas Toma mis labios Las limón Las paso contigo Si No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensar Lo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar Si un día me faltas Tú No quiero ni pensar Lo amor Pídeme la luna Y te la bajaré Pídeme una estrella Y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré